Con mejores condiciones de estudio, puedo tener mejores oportunidades en la vida. Porque la educación que recibo, me ayudará a ser una gran persona. Con oportunidades, así vamos a hacer. Para que nuestros hijos reciban una educación adecuada a las normas actuales, tu gobierno regional está fortaleciendo las unidades educativas en base a una visión de concurrencia. Apostamos a la educación con una infraestructura apropiada para nuestros estudiantes. Construimos la nueva unidad educativa Cristo Rey, con el 100% de inversión. De tu gobierno autónomo regional del Gran Chaco, Villa Montes. ¡Vuelve a mi lado canción! ¡Vuelve que el dolor no terminó! Cuestro lo que me cueste olvidar, la ventana por fin cerrará. Nunca podré apartarme de tu tempestad, lo presiento. Nunca tu sol dejará de alumbrar mi lugar, tu recuerdo. Vuelve por mí, mi vida y tal, yo siempre te esperaré. ¡Eso! 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 ¿Qué será de mi ser sin tu flor? ¿Qué será de mi ser sin tu flor? ¿Qué será de este único amor? Buscaré la penumbra en tu voz, lloraré como el último adiós. Cuestro lo que me cueste olvidar, la ventana por fin cerrará. Nunca podré apartarme de tu tempestad, nunca podré apartarme de tu tempestad, lo presiento. Nunca tu sol dejará de alumbrar mi lugar, tu recuerdo. Vuelve por mí, mi vida y tal, yo siempre te esperaré. Yo siempre te esperaré. Yo siempre te esperaré. Yo siempre te esperaré. Es una alegría compartir con ellos, además, por todo lo que provoca su música, el canto. Estamos tan agradecidos el que nos hayan permitido, hermano, poder mostrar a toda Bolivia. Y les quiero comentar, les quiero comentar que esas cosas lindas que nos cuentan, nosotros que estamos apegaditos a la trayectoria de Cabales, siempre, siempre nos alegramos cuando nos vamos encontrando cosas. ¿Cómo lo encuentra la gente en las redes sociales? En las redes sociales, nosotros estamos en el Facebook, por supuesto, facebook.com, barra Somos Cabales, ustedes lo van a poder leer aquí, Ana. Ahí está, está bien, está bien, perfecto. En el Twitter también Somos Cabales. Acá están todas las redes sociales acá abajo. Twitter, Instagram, arroba Somos Cabales. Nuestro sitio web, cabales.com.ar, es allá. Y YouTube también, el canal ahí pueden ver nuestro show en vivo, pueden ver algunas cositas que vamos subiendo también. ¿Suben cosas de cuando vienen a Bolivia? Sí, por supuesto. Siempre. Ahí Somos Cabales también en YouTube, así como suena. Bueno, hay muchos amigos que los quieren mucho y hay un hombre que ha sido protagonista, quizás, con la presencia de Cabales en Bolivia. Se llama Luis Fernando Terraza y quiso hablar en este programa de Cabales. Eh, mirá. Vamos a ver, se los muestro. A ver, a ver, a ver. Se los muestro. Vamos, Lice. Bueno, la selección que hace el Festival de Vinos y Quesos cada año, para lo que es el espectáculo de show musical, es un trabajo musical. Sin duda que es un esfuerzo y es un trabajo minucioso que hacemos. No solamente a distancia lo recogemos, sino que estamos en el lugar y siempre creemos que Salta es la cuna de grandes artistas, la cuna de nuevos artistas y esa búsqueda que hacemos todos los años. Eh, cuando decidimos que Cabales fue un viaje prácticamente, eh, después de tres viajes. Una preselección, una selección y al final fue un contrato. Eh, siempre queda la duda si será el artista. Y solamente lo podemos confirmar cuando el conjunto está en el festival, cuando el público lo aplaude, cuando el público pide nuevamente que siga cantando. Y esto fue Cabales. Justamente fue una revelación para nosotros, fue una revelación para ellos mismos y creo que fue un éxito la decisión que tomamos por primera vez cuando estamos a Cabales. Bueno, la segunda vez que estuvo acá fue una decisión muy, muy, muy rara, porque en realidad no, no estaban decididos por ellos. Pero casualmente, luego que estuvieron en el festival, eh, salieron revelación de, de Jesús María. Entonces fue una fuerza donde creemos que fuimos nosotros, también los copartícipes de ese premio. El éxito que ellos tuvieron fue una, fue una, queríamos, fue casado con la presentación del año anterior en vinos y quesos. Entonces optamos por presentar nuevamente a Cabales, y no solamente a Cabales, sino a la revelación de lo que fue en Jesús María ese mismo año. Echale, compadre y volver. ¡Volivere! 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 Esta serenata va dedicada para todas las damas presentes. ¡Volivere! 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 Hemos tenido suerte en lo que es la designación de artistas. No solamente en lo que es el artista principal, el artista de fondo, sino también el artista que llamamos telonero. Realmente hemos tenido suerte porque el público siempre lo ha aceptado. Y en este caso muy especial, donde creo que la segunda vez que estuvieron acá no fue decisión de vinos y quesos y fue más que todo una decisión del público que nuevamente nos pidieron. ¡Volivere! 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 El mejor canción es nuestra entonces siempre con mucho cariño con pasión pero no más allá más allá creo que han llegado hasta La Morenada ¿no? Sí , tenemos... Tienes propósitos. Creo que viven en este caso de Niña Camba nos pasó de... bueno con lo que ya he contado hace rato que ya lo conocíamos al tema y demás pero en la segunda vez de vino y queso nos tocó la sorpresa, la grata sorpresa de que pudimos cantar con el autor ¡Clarooo! con Don César ¡Un abrazo! Sí, sí, sí. Otro momento increíble que vivimos nosotros, porque la gente, lo que... Lo que cantó la gente es una cosa que no se puede creer. Impresionante. Queda, ¿no? Queda. Impresionante. Pero sí, esas cosas... Tatuado. Eso se tatuó todo de adentro. Vemos el video ese momento y parece que hay un estadio, digamos, y un grupo ultra conocido, ultra famoso, se puede decir, con la gente coreándole las canciones. Y eso para nosotros fue genial, porque una canción es Santa Cruz, y una canción es César Espada. Nos están viendo en todo el país. Y seguramente no solo Santa Cruz van a visitar, seguramente otros escenarios, otros departamentos van a gozar de la presencia. Creemos que ya hay un contacto interesante para el mes de mayo. Contame, Javito, vos sos el más sonriente. Sí, bueno, la verdad que... No sé si les gusta Cochabamba o... Nos gusta Cochabamba, nos gusta Sucre, nos gusta Oruro, La Paz. Esos son los lugares donde vamos a estar tocando. Dios mediante, en mayo, para el fin de semana del Día de la Madre. Vamos a estar acompañándolo, haciéndole el aguante, como quien le dice, a Alejandro Lerner. Bueno, 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 bueno. Es un show preparado que está haciendo una gira por Bolivia, donde se presenta Alejandro Lerner y Cavallis. Así es. Eso, estén atentos, estén atentos para que no lo perdamos. Es una propuesta de excelencia por todo lo que conocemos de Lerner y por todo lo que nosotros conocemos y hemos absorbido de Cavallis. Y todos esos lugares son lugares que no conocemos todavía aquí en Bolivia. Así que va a ser la primera vez que vayamos a cantar, a llevar nuestra música por allá. Sí, hay una morenada en Oruro, no sé, ¿no? A mí está querida. Dios está bravo, ¿eh? Esa es la prueba, ¿no? Sí, está bien. Esa es la prueba. Pero con los pasitos de Juan Pablo Zafá, por favor. ¡Claro! ¿Me han prohibido? Me han dicho que no baile más. Que no baile más. Demasiado, ¿no? Taporal. Gracias, Capito. De verdad, una alegría muy grande. Lleven nuestro cariño también, esa tierra gaucha linda, hermosa. Siempre hablamos, pero muchos de ustedes, y siempre recomendamos a los colegas cantores que se den una vuelta por acá, porque es increíble como lo que se vive con el público de acá, de Santa Cruz, y bueno, de toda Bolivia, que vamos a empezar a conocer. Chango, bueno, a pedido del auditorio, ¿qué le pedimos? A pedido de ustedes ahora. ¿Bailamos? ¿Hacemos danza? ¿Qué le... Para la despedida, y para poder agradecerles a ustedes el que nos permitan estar aquí en el programa para mostrarle a todo Bolivia a través de Chaco y Punto, la excelencia de esta expresión musical folclórica de la Argentina, Cabale. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Me desperté una mañana por unos gritos de más, me reprochaste la noche que yo no te quise dar, y me quise dar esa boquita tan dulce, nunca dejaba de hablar, eran problemas de amores, o algunas copas de más, eran problemas de amores, o algunas copas de más. Usted se ha ido llorando, por no querer entender, que mi amante es mi guitarra, pero mi amor es de usted, y se ha llevado mis cosas, como un mendigo quedé, pagando solo en las calles, por una ingrata mujer, pagando solo en las calles, por una ingrata mujer, y ahora me quedé sin ti, me quedé sin tinto para tomar, y todavía me sobran como diez noches de carnaval, y todavía me sobran como diez noches de carnaval, y ahora me quedé sin ti, me quedé sin tinto para tomar, y todavía me sobran como diez noches de carnaval, y todavía me sobran como diez noches de carnaval. Tengo un paisano y yo quisiera que lo conozcan, es muy sencillo, anda por el chaco, sombrero y bota, a las costumbres no hay que olvidarlas, siempre pregonas, vive en las fiestas, a cual más linda que hay en la zona.